¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Buenos modales! Tengo hambre. ¡Se ve rico! ¡Oh, no! Usa buenos modales en la mesa. Lávate antes de comer ¿Por qué tus manos están sucias? Lávate antes de comer ¡Eso sí son buenos modales! ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡La, la, la, la! ¡En la mesa! ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡Tenemos buenos modales! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Pruébalo! ¡Oh, no! Usa buenos modales en la mesa. Cierra la boca al masticar Salpicas comida por doquier Cierra la boca al masticar ¡Eso sí son buenos modales! ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡La, la, la, la! ¡En la mesa! ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡Tenemos buenos modales! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Primera! ¡Oh, no! Usa buenos modales al jugar con tus hermanos. A formarse en una fila, despacito y brazos a los lados. A formarse en una fila, eso sí, son buenos modales. ¡La, la, 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 la! ¡Buenos modales! ¡La, la, la, la! ¡Al jugar! ¡Ey! ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡Tenemos buenos modales! ¡Sí! ¡Ah, chú! ¡Oh, no! Usa buenos modales al estornudar. Cubre tu boca al estornudar. Usa un pañuelo y lava tus manos. Cubre tu boca al estornudar. Esos sí, son buenos modales. ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡La, la, la, la! ¡Al estornudar! ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡Tenemos buenos modales! ¡Sí! ¡Oh, no! Usa buenos modales en la calle. Al suelo nada hay que tirar. Echa la basura en el bote. Al suelo nada hay que tirar. Esos sí, son buenos modales. La, 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 buenos modales. ¡Wow! La, 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 en la calle. ¡Sí! La, 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 buenos modales. ¡Tenemos buenos modales! ¡Sí! La, 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 en la mesa. La, 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 en el parque. La, 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 en la calle. ¡Usemos buenos modales! ¡Sí! ¡Sí! ¡Usemos los buenos modales! Tapa tu estornudo. ¡Achu! 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 Tos, tos, al toser. No olvides tapar tu boca. Estornudos al estornudar. ¿Cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Tos en los pañuelos, duru, duru, duru. En pañuelos, duru, duru, duru. Estornuda, duru, duru, duru. En los pañuelos, tíralos, duru, duru, duru. Tíralos, duru, duru, duru. A la basura, duru, duru, duru. A la basura. Tos, tos, al toser. No olvides tapar tu boca. Estornudos al estornudar. ¿Qué pasa si no hay pañuelos? ¿Qué debo hacer? Usa tu codo, duru, duru, duru. No tus manos, duru, duru, duru. Tu codo, duru, duru, duru. No tus manos. Gira tu cara, duru, duru, duru. Tu cara, duru, duru, duru. Lejos de duru, duru, duru. La gente. ¡Achu! ¡Achu! Tos, tos, al toser. No olvides tapar tu boca. Estornudos al estornudar. ¿Cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Tos en los pañuelos, duru, duru, duru. En pañuelos, duru, duru, duru. Estornudar, duru, duru, duru. En los pañuelos. Usa tu codo, duru, duru, duru. Tu codo, duru, duru, duru. Gira tu cara, duru, duru, duru. Lejos de la gente. ¿Y luego? A la base, duru, duru, duru. Las manitas, duru, duru, duru. A la base, duru, duru, duru. Las manitas. Con jabón, duru, duru, duru. Restregando, duru, duru, duru. Enjuagando, duru, duru, duru. Y a secarse. Siempre sanos, duru, duru, duru. Siempre sanos, duru, duru, duru. Siempre sanos, duru, duru. Siempre sanos, duru, duru. Sabía que podrías. Como te quiero, te comparto Me prestas tu juguete, me lo prestas, por favor Me prestas tu juguete, te lo pido, por favor Este juguete me gusta, como te quiero, te comparto Ah, 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 puedo compartirlo Gracias Me prestas tu crayón, me lo prestas, por favor Me prestas tu crayón, te lo pido, por favor Es que lo necesito, como te quiero, te comparto Ah, 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 puedo compartirlo Gracias Me compartas tus galletas, me compartes, por favor Me compartas tus galletas, te lo pido, por favor Es que amo las galletas, como los quiero, les comparto Ah, 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 puedo compartirlas Gracias Adiós Me prestas tu guante, me lo prestas, por favor Me prestas tu guante, te lo pido, por favor Este guante, me gusta, como te quiero, te comparto Ah, 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 puedo compartirlo Gracias Compartir es bueno, nos hace felices Compartir es bueno, vamos a compartir Qué lindo es compartir, así muestro cariño La, 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 podemos compartir Trabajando ¿Dónde está papi? Trabajando, trabajando Trabajando Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Niños, vengan aquí Quiero jugar con papi Trabajando, trabajando Papi, papi Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Es importante no molestarlo cuando está trabajando Entendido Mami, ¿dónde estás? Trabajando, trabajando Trabajando Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Niños, vengan aquí Quiero jugar con mami Trabajando, trabajando Mami, mami Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Es importante no molestarla cuando está trabajando Estoy aburrido Bueno, vayamos afuera Bueno, vayamos afuera a jugar Sí Trabajando, trabajando Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Gracias niños Trabajando, trabajando Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Buen trabajo niños Sí Terminé 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 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora juguemos Ahora juguemos Gracias por esperar niños Sí, sí, sí Sí, sí, sí Así es como comemos ¡A comer! Así es como nos lavamos las manos, lavamos las manos, lavamos las manos. Así es como nos lavamos las manos antes de comer. A lavar, a lavar, a lavar ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos Así es como nos sentamos antes de comer Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor Así es como usamos el tenedor al comer A comer, a comer con tenedor Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato Así comemos todo el plato, sentados a la mesa A comer, a comer todo el plato ¡Qué delicioso! Así es como masticamos, masticamos Masticamos, así es como masticamos al comer Masticar Masticar, masticar ¡Estamos satisfechos! Así es como limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos Así es como limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos, nuestros platos A limpiar, a limpiar ¡A limpiar! ¡Limpiemos los platos! ¡Lalala, la 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 ¡Papá! ¡Auchy, auch, auch! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! Un ratito más yo quisiera poder jugar. ¡Auchy, auch! ¡Me duele la pancita! Espérame, bebé Fin. ¡No hay problema! Espérame, Autito ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes, ve a hacer popó ¡Popó! Tus aminos juguetes te esperarán ¡Popó! No te aguantes y ve a hacer popó ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pi, pi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir, no puedo aguantar Espérame, hermana No te preocupes ¿Me puedes esperar, Bebé Fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pi, pi! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pi! Tus divertidos libros te esperarán ¡Mi, pi, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Bien! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pi, pi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más, tengo miedo a la oscuridad ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Necesito hacer pipí! ¡Pi, pi, pi! Vayamos al baño ¿Vendrías conmigo, papá? Sí, sí, claro Cuando tengas que hacer pipí ¡Pi, pi! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pi! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pi, pi, pi, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá ¡Ve a hacer pipí! ¡Pi, pi! Así es como nos vestimos Bebé Finn, es hora de vestirte Así nos ponemos La playera, la playera, la playera Así nos ponemos La playera por el gran agujero La playera, la playera Por el gran agujero Así nos ponemos Los shorts Los shorts Los shorts Así nos ponemos Los shorts Por los dos agujeros Los shorts Los shorts Por los dos agujeros Así nos ponemos Los calcetines Los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines Tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines Hacia arriba Así elegimos el sombrero El sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero Este o ese a elegir A elegir cuál es el que quieres Así nos ponemos los zapatos Los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos Así, así, así Los zapatos, los zapatos Así, así, así Así protegemos los ojos Nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos Vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol A proteger los ojos Ya estamos todos vestidos Esto es muy divertido La canción de la pupa La canción de la pupa Sí, 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 sí ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín Y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, papá Pica, pica, pica Pica, pica, pica Auch, auch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica Auch, auch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Leí abajo un árbol Y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa En la pierna Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, mamá Pica, pica Auch, auch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica Auch, auch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas Y toqué una venenosa Me hice una pupa En mi mano Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, papá Pica, pica Pica, pica Auch, auch Me pueden ayudar Sí, sí, sí Pica, pica Auch, auch Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos Y estornudé Me hice una pupa En la nariz Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, niños Canción del baño Canción del baño En la bañera A meterse en la bañera A jugar con los juguetes Qué divertido es Burbujitas, burbujitas Baño de burbujas Bañarse es genial Yey, 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 yey Enjabónate 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 Piesa, cabeza Enjabónate 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 Piesa, cabeza Enjabónate El cabello hay que lavar Shampoo, shampoo La cabeza hay que frotar Con tus dedos A enjuagar, qué limpio está ¡Mira mi nuevo estilo! Enjuaguemos el cabello Yey, 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 yey Enjabónate Enjabónate Piesa, cabeza Enjabónate 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 Piesa, cabeza Enjabónate Hace espuma en tu carita Burbujitas, burbujitas Frota, frota tu cara Frótala muy bien A enjuagar muy bien ¡Mira mi carita! Enjuaguemos tu carita Yey, 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 yey Enjabónate 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 Piesa, cabeza Enjabónate 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 Piesa, cabeza Enjabónate Enjabónate Explotando burbujitas Pop, 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 splash A enjuagar Splash, splash, splash A secarse muy bien Todo seco Bañarse es genial Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate ¡Ahora estoy bien limpio! Lava tus dientes ¿Listo para lavar tus dientes? ¡Quiero seguir jugando! No, hay que lavar tus dientes ¡No! Arriba, abajo Adelante y atrás hace picar Todos los dientes Arriba, abajo Abajo Todos los dientes De lado a lado a cepillar Mueve tu cepillo Arriba, abajo Cepilla los dientes Limpio y sano Lado a lado Y entre ellos Adelante y atrás Dientes limpios Arriba, abajo Arriba, abajo Adelante y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba, abajo Todos los dientes De lado a lado a cepillar Todos los dientes Todos los dientes Todos juntos Hora de cepillar Hora de cepillar A cepillar ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! A cepillar ¡A cepillar! ¡Yo puedo! Arriba, abajo Lado a lado Se siente genial ¡Sí! Arriba, abajo Adelante y atrás Adelante y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Mira lo que hago Mueve tu cepillo Arriba, abajo Cepilla los dientes Limpio y sano Lado a lado Y entre ellos Adelante y atrás Dientes limpios Arriba Abajo Adelante y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Todos juntos Todos juntos Hora de cepillar ¡Tú puedes! ¡A cepillar! Bora también A cepillar Arriba, abajo Lado a lado Se siente genial ¡Brillante! Arriba Abajo Adelante y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Haz clic para suscribirte A cepillar A cepillar A cepillar A cepillar